Bienvenidos a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos una pequeña guía a la pronunciación de algunos nombres científicos. Este video no pretende abarcar todas las pronunciaciones, pero sí que trataremos de cubrir lo más importante, proporcionando una guía a las reglas comunes de pronunciación. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. A aquellos que les gusta la prehistoria y las criaturas que durante ella habitaron el planeta, no les resultará extraño que por todos lados hay nombres y términos científicos, y si bien muchos se pronuncian tal como se leen, no siempre es el caso. Y para eso estamos aquí, para ayudar un poco en ese tema. Sin embargo, cabe destacar algo importante. Esta guía es para nombres científicos, no para pronunciación de todo el latín, o un estudio comprensivo de fonética de la evolución del latín al español. Así, y que por más puristas que surjan, la pronunciación del latín en ciencia es tomada del latín vulgar, a romanzado o a la italiana, una pronunciación tardía. Y no del latín clásico o latín culto, ese tiene otra pronunciación completamente distinta y debatida, aunque la mayoría de los términos fueron tomados del latín clásico, que contaba con un vocabulario más extenso. Habiendo aclarado esto, empecemos con los diptongos. Un diptongo está integrado por dos vocales que se escriben y pronuncian juntas en una sílaba. Un ejemplo de diptongo lo encontramos en la palabra tierra, donde el diptongo lo hallamos al principio, en tierra, estando formado por las vocales i y e. En nuestro idioma, la mayoría de las vocales se pronuncian en un diptongo, pero en latín no es el caso, hecho por el que, al leer nombres científicos, nos genera confusión. Los diptongos latinos, donde no se pronuncian ambas vocales son ae y oe. En ambos casos, se pronuncia como e. El ejemplo clásico y más prevalente de la pronunciación del diptongo ae en biología, lo encontramos en las terminaciones de las familias, un rango taxonómico identificable por la terminación dae, y que muchos pronuncian mal. De tal forma, una familia como esta se pronunciaría como homínide, y nunca como hominidae ni como homínida. Un caso que genera confusión con los diptongos es la terminación de algunas familias de plantas, especialmente porque antes del diptongo ae encontramos otra e. Por ejemplo, en la familia del pasto, poase. Aquí la confusión reside en creer dos cosas incorrectas. Uno, que el diptongo ea se pronuncia como a, cuando en realidad se pronuncia tal cual, ea. Dos, creer que este es el diptongo, cuando en realidad se trata de este otro. Dado lo anterior, una familia vegetal se pronuncia como poase y no poasae o poaseae. Un tip para identificar el diptongo real es mirar la palabra e identificar el último que está escrito, ya sea al final de la palabra o antes de otra sílaba. Ese es el diptongo verdadero. Esto funciona en nombres científicos de maravilla. Vean por ejemplo, estos nombres de familias vegetales. El diptongo ae no solo es como terminan todas las familias biológicas, también es la terminación de las subfamilias, mismas que terminan escritas en nae, que, como hemos visto, se pronuncia como ne. Así, tenemos subfamilias como canine, feline o minine, entre muchas otras más. Ah, y para la pronunciación del acento, cabe recordar que, en latín, todas las palabras son llanas o esdrújulas, por lo que no es hominide ni poase, sino hominide y poase, es decir, nunca se acentúa la última sílaba. El otro diptongo latino es raro de encontrar, me refiero al oe, y como dije antes, este se pronuncia como una e. Por ejemplo, en, que se pronuncia como ampicelias. Si lo notaron, no lo leí como ampicelias y es porque se vienen otras reglas de pronunciación. Por ejemplo, ph se pronuncia como una efe suave. Ahora, combinemos lo aprendido con este género. Ahora sabemos que se pronuncia celofisis. Ahora prueben con este otro. Si dijiste sferotolus, estás en lo correcto. ¿Notaron la th? Bueno, en este caso se pronuncia como una t marcada y no como una t suave con aspiración, que es como se pronunciaría en inglés, casi como una d. No, acá es una t. Por ejemplo, terópoda y no cerópoda. Ahora prueba a decir este nombre. Si dijiste cenagnatus, estás en lo correcto. Otra regla de pronunciación le atañe a la ch. En español, las palabras escritas con ch suenan así. Chancho, coche, chavo, chabelo. Pero en latín, se sustituye ese sonido por el de una K. De tal forma que sonaría como carcarocles. Este otro sonaría como arcosauria. Y así sucesivamente. Ahora, prueba a decir este nombre. Si lo leíste como carcarodontosaurus, vas por buen camino. Algo similar le ocurre a la RH, pues recibe una pronunciación con una R marcada, como la doble R del alfabeto escolar de antaño. Por ejemplo, tenemos a... Ahora, prueba con este nombre. Si lo leíste como latirrinus, has dado en el clavo. Y hablando de letras dobles, tenemos a la doble L, que se debe pronunciar de esa manera, doble. Es decir, una vez en una sílaba y una segunda vez en la otra sílaba. Veamos por ejemplo a... Que se pronuncia ALOSAURUS y no ALOSAURUS, como sería en español. Pero, ¿qué pasa si la doble L está al inicio, como en este nombre? Ahí se pronuncia como en español, YANOSETUS. Y es que la raíz YANO no está en latín, sino en... Agárrense de su asiento... ESPAÑOL. Significa ballena de George Yano, un apellido de origen español. La clave para darnos cuenta si es latín o no es simple. En latín no hay palabras que inician con doble L, pero sí aquellas que la poseen intermedia. Como LAVELUM, GALUS, FILUM, entre otras. Aunque hay que mantener siempre el ojo abierto en búsqueda de nombres que no deriven del latín. Como MANTELISAURUS, pues su raíz inicial viene del apellido inglés MANTEL. O como... Que viene del apellido PADILLA y del lugar VILLA DE LEIVA, por lo que no se pronuncia PADILLASAURUS LEIVENCIS, sino como se lee PADILLASAURUS LEIVA ENCIS. Pues esa AE no es un diptongo, sino la mera y fortuita coalescencia de LEIVA, más la declinación ENCIS, que apela a que pertenece al lugar previamente mencionado, la villa de LEIVA. Otro clásico en este sentido es... Que podríamos pensar que se pronuncia LEELINASAURUS, pero no es el caso, pues el diptongo EA no es latino, sino inglés. Así como también la doble L, ya que deriva del nombre propio, que se pronuncia LEELIN. Así que queda como LEELINASAURUS. Otra norma es que cuando la sílaba TI es seguida de una vocal, se transforma en CI, más esa vocal, como en la palabra, que se pronuncia LETICIA, que significa felicidad, y sí, es el origen del nombre propio de LETICIA. Los ejemplos de esta pronunciación en nombres científicos son escasos, pues casi siempre el TI, más la vocal, son producto de coalescencias fortuitas, como en este caso, ya que es producto de CAMELOT, más la A, que indica pertenencia a ese lugar, de CAMELOT, nombre que para evitar confusiones lingüísticas pudo haber quedado como CAMELOTENSIS, pero dado que es femenino, es un género y no es masculino, quedó como CAMELOTIA. O como en ANAVISETIA, que es en honor a ANA MARÍA VISET, por lo que no sería ANAVISESIA. La lección, buscar siempre el significado para asegurarnos de que la raíz es latina y poder emplear estos consejos de pronunciación. Y bien, hasta aquí llegamos en esta ocasión, esperamos que este video te haya gustado y sido útil, si es así, no olvides regalarnos tu paleolike, suscríbete al canal si aún no lo haces y activa la campana de notificaciones para saber cuándo subiremos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Gracias por ver el video.